Vuelven al Parque Generaleño. Tras dos años de que no se realizaba el desfile de faroles por la pandemia, en este 2022 se llevará a cabo la actividad nuevamente. El acto cívico a cargo del Centro de Enseñanza Especial comenzará a las 6 de la tarde con la entonación del himno nacional. Habrá presentaciones artísticas y a las 7 de la noche se hará un recorrido por el parque. El acto cívico de los faroles va a ser en el centro de San Isidro, igual en el Parque Central, como se ha programado siempre. Este acto cívico es un acto cívico también no muy extenso, ¿verdad? Por asuntos de protocolo todavía con el COVID, el Ministerio de Salud es un poco estricto al respecto. Entonces es un acto cívico corto, dura alrededor de una hora por ahí. Y se espera tener en ese acto cívico las escuelas del Circuito 01 y algunas escuelas del Circuito 03, ¿verdad? Que van a estar ahí en ese evento. Vamos a tener el lúcido desfile de faroles por todo el parque central. Y esperamos terminar alrededor de las 7 y 30 de la noche por ahí con actividad. A las 5 y 55 estamos en posición para cantar el himno nacional a las 6 en punto, ¿verdad? Se tendrán dos tarimas. Durante el acto protocolario que se espera dure una hora aproximadamente. Tenemos dos tarimas principales donde va a estar el señor director regional, don Jairo Velásquez, supervisor del Circuito 01, don Danilo, supervisor del Circuito 03 y don Jeffrey, el alcalde, ¿verdad? Entonces eso es para la actividad de los faroles, es un acto cívico bastante lúcido y también es importante que la comunidad sepa que hay que tener en cuenta todo tipo de protocolos con el asunto de los faroles también, ¿verdad? Evitar fuego en los faroles y utilizar otro tipo de dispositivos que no vayan a encender, a quemar el farol como tal, ¿verdad? Para poder seguir haciendo las actividades y que no vayamos a tener ningún problema. Hacen un llamado a los padres de familia para que participen de una manera sana y segura y también reiteran la importancia de no llevar juego en los faroles.